La palabra, la senadora Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para hablar en contra hasta por cinco minutos. Muchas gracias, senadora presidente, con la venida de la mesa directiva. Adelante. Compañeras y compañeros senadores. La prisión preventiva oficiosa es una puerta para que cualquier ciudadana o ciudadano lo acusen de un delito que no cometió y lamentablemente lo metan a la cárcel sin investigación previa. Hasta por dos años siendo inocente y con todo el daño que ello puede causar al afectado y a sus familias. Que quede claro, no estamos en contra de los delitos, estamos en contra del proceso, que sin investigación previa y que sin pruebas cualquier ciudadano lo puedan acusar y con la simple acusación automáticamente se vaya a la cárcel. Así es y lo repito, a ustedes ciudadanas, ciudadanos, a cualquiera de nosotros, si en tu trabajo te acusan de que te robaste algo, sin previa investigación irás directamente a la cárcel. La prisión preventiva oficiosa puede destruir la vida de una persona inocente y de su familia y eso es inaceptable. Hoy en día que las reformas y acciones del gobierno y sus legisladores parecen ir por un camino distinto a la democracia y a la protección de los derechos humanos, debemos ser cuidadosos en las herramientas constitucionales que tan visiblemente son riesgosas para todas y todos los mexicanos. La prisión preventiva oficiosa es un mecanismo para que sin juicio, sin sentencia y sin valoración de un juez, se prive de la libertad a alguien que se presume inocente por ser acusado de un delito que se encuentra en un listado cada vez más amplio. ¿Para qué querían una nueva reforma judicial en donde se supone van a tener jueces que no caigan en la corrupción, sino los van a dejar trabajar en sentencias para las y los ciudadanos? Estarán de adorno. Repito, la prisión preventiva oficiosa es un mecanismo que priva de la libertad a alguien que se presume inocente. Ello genera una contradicción con el artículo 20 constitucional que establece la presunción de inocencia, pero también es incompatible con nuestra Constitución que vela por los derechos humanos de toda persona como el eje rector del actuar del Estado mexicano. La ONU para los derechos humanos, en sus observaciones sobre la regulación de la prisión preventiva oficiosa, plantea diferentes puntos sobre las violaciones que se pueden perpetrar con la figura. que además de violar el derecho a la presunción de la inocencia, también vulnera la independencia judicial. Viole el principio de igualdad ante la ley y es una práctica discriminatoria. Trastoca los principios del sistema judicial penal acusatorio. Puede ser causa para el fomento de la falsa imputación de delitos y la persecución política entre ellos. La ONU concluye que la prisión preventiva oficiosa es incompatible e irreconocible con las normas internacionales de los derechos humanos. Su vigencia es contraria al carácter excepcional de la prisión preventiva y trastoca la naturaleza procesal de la medida cautelar y lesiona los derechos a la libertad personal y el debido proceso al tiempo que compromete otros derechos básicos como el relativo a la integridad personal. Finalmente, debe decirse que si bien muchos de los delitos enlistados lesionan a la gente y son altamente dañinos para la sociedad, el uso de la prisión preventiva oficiosa no ha ayudado a que se reduzca la incidencia delictiva ni la impunidad. No a la prisión preventiva oficiosa. No sirve para combatir la impunidad. No ayuda a inhibir la comisión de estos delitos y sí violenta los derechos humanos de las y los mexicanos. Lo único que ocasionamos con esto es que habrá más delincuentes en la calle y más inocentes en la cárcel. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora San Miguel Sánchez. Finalmente...